y buscamos un buen lugar y justamente llegamos aquí a expertos a este sector donde se reciben a los clientes expertos los lugares está pensando en la construcción está pensando en mejorar tu edificio mejorar tu casa mejorar el lugar donde vos frecuentas te cuento que nos vinimos aquí a expertos porque experto no descansa en temporada y por eso estamos con federico cómo está fede bien pocho cómo estás buenas tardes bien bueno contaron un poquito estamos viendo aquí en el showroom de ustedes todas las novedades que tienen para ofrecer si acá estamos en la parte del showroom que esto lo construimos hace dos años acá tenemos exhibición de algunas líneas de melamina de faplac en esta parte tenemos todo lo que es el sector de herrajes de la línea de jafeles todo línea premium y bueno de pisos membranas aislantes tenemos una casa acá al frente construida totalmente en seco que el sistema steel framing nosotros somos líder en el mercado en lo que es la venta en toneladas de acero del sistema número uno en córdoba y eso nos ha posicionado y bueno quisimos exhibir y mostrar una casa terminada para que los clientes puedan venir disfrutarla y conocer el sistema y los materiales y vos sabés que experto está en plena expansión porque no solamente este lugar que estamos viendo y lo que han tomado imágenes sino también todo el frente hay un espacio nuevo y la expansión también en córdoba fede no si ya hace un año con un proyecto muy lindo encaramos el centro distribución que son dos hectáreas de terreno con cuatro mil metros cuadrados de naves industriales donde ahí centralizamos todo el material y de ahí hacemos toda la distribución a la provincia no sólo en carlos paz sino en todo el valle de punilla tras la sierra la rioja santeo del estero el este y sur de córdoba llegamos hasta río cuarto san francisco así que bueno estamos muy contentos porque el centro distribución nos ayudó para la expansión que muchos en verano hablan sobre todo lo relacionan el temporada de verano espectáculos los artistas pero experto también está relacionado con el mundo del espectáculo con los artistas porque son los autores también deben la construcción de un escenario si este año tuvimos la oportunidad de conocer a ángel carvajal excelente una obra que hoy está américa show la verdad que está a fondo y bueno nosotros le hicimos el escenario con fenólico con toda madera nuestra pudimos colaborar y bueno y estar ahí presente bien a dónde se pueden acercar la gente que quiera venir a hacer consulta ustedes los pueden asesorar también para construir en seco por ejemplo si quieren construir un deck para sus piletas si quieren construir una casa una ampliación pisos maderas hacer un amoblamiento de cocina placares vestidores los esperamos estamos en santa maría de punilla san martín 1500 estamos en carlos paz brasil 23 y el centro de distribución con una atención especializada para profesionales en la lina spilling vergo el 7.150 y sabe que lo importante todo esto también que hay mucha gente que tiene la idea general pero falta esos últimos detalles y ustedes están también para asesorar y decir mira te conviene esto y no aquello otro nosotros contamos con vendedores especializados en los rubros sí y a su vez con todo el apoyo de los proveedores de las áreas técnicas tanto para especificar una obra ya sea contra fuego para acústica para escuelas para universidades estamos con todo ese asesoramiento y bueno gracias a eso no es lo que nos ha permitido crecer y también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en instagram en facebook a expertos que van bajo materiales así que ahí pueden ir siguiendo obras y que nuestros clientes van a robando y van mostrando los productos ya instalados en las obras a por su Gracias por ver el video.